Es un año más en el que, como todos los años, con la comisión de jubilados, nosotros organizamos un evento de fin de año conjuntamente. En realidad, ellos son los grandes organizadores de este evento, son los partícipes de este evento y nosotros los acompañamos, como hacemos siempre, para cerrar el año con un evento festivo que es, bueno, una fiesta en la cual convocan a un grupo musical para divertirse un poco y compartir un poco todo lo que vamos haciendo a lo largo del año, porque en realidad, más allá de que es algo que nosotros hacemos a fin de año, todos los meses nosotros festejamos los cumpleaños, en realidad nosotros, la comisión de jubilados es la que festeja los cumpleaños, nosotros los acompañamos y la verdad que es un evento muy lindo y una continuidad de actividades que vamos haciendo a lo largo del año que es muy interesante. En esto en particular son jubilados, ¿no? ¿Cuántos aproximadamente? 70, 80 jubilados en este momento y festejamos cada dos meses los cumpleaños, más la final del año, ¿no es cierto?, juntos, siempre nos reunimos, siempre haciendo algún evento distinto y durante el año sabemos viajar a Mar del Plata, a Córdoba y nos reunimos siempre para festejar. Bueno, en un espacio muy particular, este es su lugar, el lugar de la gente del vidrio, que bueno, la verdad, está muy lindo para este tipo de acontecimientos también. Sí, sí, es verdad, nosotros a lo largo de este año 2013 hemos logrado algunos objetivos que nos habíamos planteado para otros años, como para el 2015, 2016, que era tener todo el periodo cerrado, cosa que vamos a comenzar a trabajar a partir de los próximos días, vamos a acercar el periodo, vamos a colocar un tejido perimetral y también nos habíamos planteado la posibilidad de tener un salón con aire acondicionado, con ventiladores, con freezers, con heladeras, con cocina, con un conjunto de comodidades para nuestros afiliados y bueno, lo hemos logrado este año fruto del esfuerzo, fruto del trabajo y fruto del trabajo mancomunado con la comisión de jubilados que nos ha dado una mano muy grande en todo esto. ¿Cuáles son los objetivos, ya que estamos haciendo un balance del 2013 para el 2014 en relación a la gente del vidrio? Bueno, el gran objetivo que nosotros teníamos desde el punto de vista sindical para el 2014 sin duda es el paso grande hacia la ciudad de Santa Fe. Nosotros tenemos en la ciudad de Santa Fe un conjunto de trabajadores que está en cervecería Santa Fe, prácticamente trabajando aquí en Sauceviejo, la planta industrial de Sauceviejo de CSU Industrial, en donde hay un conjunto de trabajadores que están clasificando vidrios, en la embotelladora que se colocó en la ciudad de Santa Fe allí y bueno, el gran objetivo nuestro, ya hemos empezado a trabajar para eso, es que esos afiliados estén en nuestro sindicato y lograr uno de los grandes anhelos de esta seccional que es tener también una delegación en la ciudad de Santa Fe. Un paso muy grande, muy ambicioso, que puede llevar uno, dos, tres, cuatro, cinco años, pero nosotros siempre planificamos con tiempo y pensando en el futuro, obviamente. Esto da pie también a sumar algunos otros beneficios para el sector. Seguro, porque en definitiva los pasos que nosotros venimos dando de los últimos cinco años, pasar de 120 afiliados, 170 afiliados, pasar de 10 empresas a tener 40 empresas, pasar de estar presente en tres ciudades de la provincia de Santa Fe, estar presente ahora en 10 ciudades de cuatro provincias de la República Argentina, han sido pasos muy grandes que hemos dado. Bueno, el próximo paso que es el de lograr que todos los trabajadores de CSU Industrial, de Santa Fe, de Sauceviejo, estén en nuestro sindicato, es uno de los grandes pasos que tenemos hacia el futuro y sobre los cuales vamos caminando. Desde el punto de vista edilicio, nosotros tenemos un conjunto de proyectos que lograremos materializar en el 2014, en el 2015, en el 2016, en el largo plazo, pero todos los pasos están encadenados con el crecimiento sindical del seccional, obviamente.